Hola a todos, mi nombre es María Leis, soy estudiante de la Escuela de Danza de la Universidad de Panamá en la Facultad de Bellas Artes. El día de hoy vamos a hacerles una clase demostrativa, vamos a hacer ejercicios de innovación para trabajar nuestra espalda, el abdomen, el estiramiento de los músculos, a conciencia para poder dar unos desesperidos a estas clases de jazz. Espero que os haya ayudado. Vamos a proceder a acercarnos en el piso. El ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio como menciona anteriormente innovación. Vamos a colocarnos en la posición suástica. Esta es como una cuarta posición de pie. Vamos a colocar la pierna izquierda por delante, la derecha atrás, procurando mantener los hombros abajo, la espalda recta, el abdomen sostenido. Tenemos que tener una sensación de que hay un individuo que nos empujo, que nos haga por la espalda recta. Y otro que nos paga la espalda por encima de la hormiga. Durante todo el ejercicio tenemos que procurar mantener la espalda recta. El trabajo debe ser a conciencia. El primer movimiento es el siguiente. Vamos a pasar primero. Por primera posición de brazos, que es aproximadamente a la altura del ombligo. Subimos hasta la quinta. Hacemos una torsión de la espalda, manteniendo la espalda recta y el abdomen sostenido de igual forma. Hacemos torsión hacia el lado derecho, bajamos a la segunda posición, regresamos al frente y volvemos a bajar los brazos. De esta misma forma repetimos el lado izquierdo. Primera posición, llega a la quinta, torsión, abrimos, regresa al frente y baja. ¿Ok? Vamos, chicas. Vamos a hacerlo. Una, vamos a hacerlo todo menos. Dos veces al lado izquierdo, dos veces al lado derecho y dos veces al lado izquierdo. ¿Bien? Cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repite nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. El siguiente movimiento, manteniendo la misma posición, va a haber una diferencia que vamos a hacerlo. Aquí sí vamos a cambiar la posición de las piernas. Primero vamos a hacerlo con la pierna izquierda por delante y luego vamos a hacerlo con la pierna derecha por delante. ¿Ok? Porque aquí vamos a trabajar un poquito más lo que es la espalda. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Primera posición, llega quinta, bajamos, relajamos la espalda, sostenemos nuevamente, aquí el abdomen debe estar sostenido. Bajamos nuestros brazos. Hacemos una torsión de la espalda hacia el lado atrás. Luego, por el mismo lado, regresamos y quedamos hacia el frente. Ahí. Estiramos las piernas, descansamos y repetimos el mismo movimiento del otro lado como se lo había mencionado. ¿Ok? ¿Listo chicas? Va. Cinco, seis, siete y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me quedo, dos, tres, cuatro, recupero, cinco, seis, siete, ocho. Torsión, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me quedo, ocho, diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me quedo, dos, tres, cuatro, recupero, seis, siete, ocho. Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, recupero, seis, siete, ocho. Muy bien chicas. Esto es todo. Espero que les haya servido el entrenamiento, los ejercicios que hemos realizado. Recuerden siempre que deben estar conscientes de los movimientos que lo van a hacer. Deben siempre procurar respirar los númculos, los brazos, las articulaciones, sentirse más largo y más amplio para que pueda tener resultado del entrenamiento. Espero que ya se ha desagrado y síganos aquí en la Secretaría de Llegar con la Universidad de Cualquier. Muchas gracias. Gracias.